Saque de manos y corresponde el chelito de higado en campo de gimnasia será para central. Taxol, el nuevo look de la madera es taxol, taxol.com.ar López Lacoste, fragancias, make-up, esmalte, escomética, corporal, capilar, importantes descuentos a profesionales. López Lacoste, fragancias, salmiento 1074. La contra de gimnasia, esperaba, de gardo, se viene, correa, correa, la va saltando, viene abierta para... García, tiró, gol, gol de gimnasia, García. Gol de gimnasia, Grima de la Plata, una contra letal, perdieron la pelota, nadie volvió para las recuperaciones. La corrida primero trasladó unos 20 metros el jugador correa, la puso en profundidad para la entrada por izquierda de García y sacó con la zurda un remate inatajable para Mauricio Antá. Y en el minuto 7 del primer tiempo, gimnasia gana, aquí en el gigante, gran jugada primero de Correa, gran definición de García, gana el tripero, gana la visita 1-0. Finalmente la pelota se había ido por rayas de fondo, por eso hay tiros de esquina, dice Beligoy, acomodando la pelota, ya el chelito delgado, se van armando las parejas en el área, esperan ya los grandotes, los vio a Donati, saltaron, han tirado, gol, 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 gol. Várate y anda, levántate y anda, canalla, tenía que hacer por arriba y cuando no, Alejandro Donati, así metió el cabezazo para vencerlo a Monetti. Cuando Central no le encontraba la vuelta al partido, cuando Central la pasaba mal, el chelito delgado envió el centro a la cabeza de Alejandro Donati. Y en el minuto 26, para desatar otra vez la locura aquí en el gigante, el delirio, el grito del hincha, que empieza a alentar al canalla. Central empata el partido, se recupera señores, Central por Donati, bien por el chelito delgado, pero mejor aún por Donati. Cabezazo al fin, se infló la red, en el arco que da regatas, empata el partido, el canalla uno, Gimnasia también tiene uno. Ahí la tenaga que corresponde a Gimnasia, rapidito, ya lo hizo el Lucas Lice, entregó para Musi, Musi se va posando otra vez en Lice. Sale Gimnasia en el anillo central, frente al banco de Ruso, la va tirando, abierta en el otro sector para que vaya a Areja, que le termina perdiendo y recupera el jugador Acuña, piensa Acuña, levanta la cabeza, ya lo vieron a... moviéndose arriba, Castillejo, entregó para la carrera, ¡pega! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! Golazo, golazo de Rosario, Central, gran golazo de Carrillo, el Pachi, una jugada colectiva, Acuña por el sector izquierdo de la cancha, la tocaron y a la carrera como venía, ni la paró Carrillo, acento cordobés, el de Villa Cerdino, sacó un tremendo remate como venía a la carrera, y desde unos 25 metros, para vencerlo a Monetti, en el arco de Génova, para inflar otra vez la red del gigante, y para desatar la locura, el grito ensordecedor del hincha, Central, o la vuelta, Central, como en la tarde, soñada, Central 2, el Gimnasia 1, acento, cordobés, bien por Carrillo, Central 2, ganan el gigante frente a Gimnasia. Central se abraza la diferencia en un triunfazo por la forma, Electric, con muchos errores, mucho por corregir, pero tres puntos que lo meten en carrera, va Central. Y va a la contra, atención, el tercero va a Carrillo, Carrillo, otro gol para Acuña, atención, este gol de Central le tiró a gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central para liquidar el Paito, para liquidar la historia! Lo decía nuestro comentarista Central, tiene que salir del fondo, aparece otra contra, Carrillo, y la tocó para otro chiquitito, para Walter Acuña, el hombre del gol con la derecha, para vencerlo a Monetti. Ahora Central empieza a abrochar el camino del triunfo, en 44, 40 ya, de la etapa complementaria, apareció Carrillo, la soltó por Acuña, Paito liquidado del gigante, Central acaricia la victoria, Central 3, Gimnasia tiene 1.